De manera unánime, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley Especial para la Vigencia de Cédulas de Identidad Vencidas a fin de ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales del 6 de noviembre del presente año e incorporación y activación de las y los ciudadanos cedulados al padrón electoral. El objeto de esta norma era disponer la vigencia de las cédulas de identidad vencidas únicamente para garantizar el derecho al sufragio universal, igual, directo, libre y secreto tal como lo establecen los artículos 132 y 146 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Dicha iniciativa permitirá la participación en el proceso electoral municipal de todos los nicaragüenses que tengan cédula de identidad únicamente para garantizar el derecho al sufragio universal, igual, directo, libre y secreto tal como lo establecen los artículos 278 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. De igual manera, facilitar a todos los ciudadanos y ciudadanas cedulados que puedan incorporarse al patrón electoral, inclusive el día 6 de noviembre. Se considera vigente únicamente el día 6 de noviembre de 2022 las cédulas de identidad que estén vencidas a esa fecha para garantizar el derecho al voto a los y las ciudadanas en las elecciones municipales del 6 de noviembre de 2022. Por lo que cualquier ciudadano o ciudadana que presente una cédula de identidad en esas condiciones, se le debe garantizar el derecho al voto en las elecciones municipales con las mismas prerrogativas de las y los que presenten cédulas de identidad con la fecha de expiración aún por cumplirse. La iniciativa fue presentada este pasado martes por la primera secretaria de la Asamblea Nacional, Loria Raquel Dixon.